Los que llevamos tiempos y veros por el verano, pues gusto veros de nuevo. Bienvenidos a la vorágine. Bueno, ya sabéis, yo voy a ser muy breve porque Rubén de Brigadas Internacionales de Paz va a hacer la presentación de Álvaro. Pero solamente comentaros que esto es el ciclo Defensores y Defensoras. Es un ciclo que la vorágine y Brigadas Internacionales de Paz llevamos ya, pues un tempito, casi desde el principio, la vorágine manteniendo, aunque le pusimos nombre tarde, pero... Pero ahí está. Y que lo que trata de aprovechar siempre que Brigadas trae algún defensor o alguna defensora del Estado Español en gira, pues tratamos de aprovechar para poder compartir un rato con ellos, conocer su historia, conocer lo que están haciendo y conocer el área de Defensa de Derechos Humanos que están practicando. Entonces, agradeceros vuestra presencia. Recordaros que hay unos catálogos, documentos, ¿cómo le llamamos? Folleto... Boletín. Boletín. Boletín de PBI para quien no lo tenga, si quiere ahí en la puerta más. Que también están las camisetas de PBI, que son un espectáculo, y las libretas de PBI. Y que luego pondremos una cajita de colaboración para si queréis ayudar a sostener el espacio y la programación del medio. Muchas gracias. Os dejo a Rubén. Muy bien. Muchas gracias por acudir. Simplemente sería presentar un poquito a Álvaro Sandoval. Él es miembro de la Resistencia Pacífica de la Puya, de Guatemala, departamento de Guatemala, muy cerquita de la ciudad capital. La Resistencia Pacífica es un caso emblemático de lucha de comunidades ante un proyecto minero que se pretende instalar en sus territorios. Después de organizarse deciden poner un plantón en el centro de la carretera para no dejar pasar las maquinarias de la empresa. Y todas estas acciones les han supuesto amenazas, hostigamientos, un intento de asesinato de una de las compañeras. Y actualmente, viendo todos los patrones que se van repitiendo en contra de defensores y defensoras, además de todas estas amenazas, persecución, intimidaciones y atentados, procesos de criminalización y judicialización, que son un poquito las cuestiones muy preocupantes que están llevando ahora y que están enfrentando las comunidades. Brigadas Internacionales de Paz ha organizado esta gira en coordinación con otros grupos nacionales. Álvaro, antes de venir al Estado Español, ha estado en Washington también, donde ha tenido algunas reuniones con Sociedad Civil y con otras instituciones. Ha estado en Barcelona, vamos para Madrid y pasamos, por supuesto, por la Vorágine, Santander, para dar a conocer la situación a vosotros y vosotras. Pero también hemos mantenido algunas reuniones con algunos representantes políticos para intentar que tomen algún compromiso y que se comprometan con los defensores y defensoras. Nada más. Gracias. Y yo creo que escuchamos a Álvaro. Y después conversamos un poquito si hay tiempo. Buenas tardes. Gracias por hacer este tiempocito que es valioso para que conozcan lo que es la lucha que se está llevando en Guatemala. Y es una lucha que se está llevando en diferentes partes del mundo, de diferente forma. Pero al fin lo que buscamos es cómo conservar la vida y no destruir el medio ambiente. Yo soy, pertenezco a una resistencia pacífica, una lucha no violenta, lugares conocidos como La Puya, pero somos varias comunidades que estamos en este proyecto de resistencia. Somos alrededor de 10 comunidades, alrededor, bueno, lo que es la influencia del proyecto prácticamente. Pero en sí son dos municipios, porque estamos al centro de los dos municipios, y los dos estamos participando en esta resistencia. En el año 2011, llegan a las comunidades y piden permiso para fotografiar las casas, sin decir para qué era. Solo dicen, es un proyecto habitacional, queremos ver cómo están sus casas, para ver qué se puede hacer. Y resulta que era un estudio que estaban haciendo para la empresa minera. Porque el proyecto va a ser a cielo abierto y subterráneo. Entonces van a utilizar explosivos, van a causar daños en las casas, y ellos lo que querían ver, documentar cómo estaban las casas. Y para eso querían el estudio. A raíz de que nos damos cuenta que viene un proyecto minero, vamos al Congreso de la República, pedimos que a los diputados, que nos llamen a los ministros de Energía y Medio Ambiente, para que nos informen cómo está la situación de este proyecto. Y nos dicen, sabemos que hay oposición, que ustedes no quieren el proyecto, no se preocupen, el proyecto no va, porque si hay oposición, ni una antena de teléfono, se puede poner mucho menos una empresa minera. Más sin embargo, la sorpresa, a la semana siguiente, tenemos conocimiento que han aprobado el estudio de impacto ambiental. Posteriormente a esto, va pasando el tiempo, y nosotros vamos concientizando a las comunidades, vamos a proyectar videos de lo que son los daños que ocasionan las minas a las comunidades, pero la gente no cree, la gente dice, bueno, saber si será cierto, no vemos nada por ningún lado, y como nadie dice nada, la empresa y el gobierno nunca habían dicho nada, pues la gente no creía. Pues nosotros más, aparece un militar, porque quiero contarles que la empresa minera en Guatemala se llama Exmingua, la empresa extranjera era Radio Sport de Canadá, entonces esta empresa Exmingua en Guatemala, contrata a una empresa de militares, que se llama Servicios Mineros del Centro de América, para que meta el proyecto. Y aparece un coronel del ejército, aún activo dentro del ejército, y se acerca a nosotros, donde nosotros vamos a hablar con la gente, y dice, qué bueno lo que están haciendo, cuando uno considera que vale la pena luchar por algo, hay que hacerlo, yo los felicito, yo estoy con ustedes para apoyarles, y al final resultó ser un miembro de esta empresa, que ya andaba conociendo cómo estaba la resistencia. Eran cuatro militares, cuatro coroneles los que dirigían ese proyecto, ellos llegaron en septiembre del 2011, abrieron una oficina, contrataron a unos jóvenes para que fueran de casa en casa, en las comunidades, ofreciéndoles becas escolares, bolsas escolares, medicamentos regalados, y consultas médicas. De esa manera empezaron a dividir a las comunidades, y ustedes saben que Guatemala es un país pobre, y de los más desiguales de América Latina. La riqueza está concentrada alrededor de diez familias, y hay una pobreza extrema. Entonces se aprovechan de esa pobreza, para ir a comprar la voluntad de la gente, con eso, por supuesto, llegaron a ofrecer porque había oposición. Si no hubiese habido oposición, ellos no ofrecen absolutamente nada. Tenemos casos de la mina Marlen en San Marcos, allí entraron y la gente no sabía nada. Hasta cuando ya estaba operando la mina, viene la resistencia. Entonces, acá con nosotros, cuando llegan los militares, también se hace, de alguna manera, una guerra psicológica, para quitarle fuerza la resistencia. Nosotros, a finales de año, sabemos que ya está autorizada la licencia de explotación. Vamos nuevamente con los diputados, llámenos a los ministros de Energía y Minas y Medio Ambiente, queremos que nos expliquen cómo está esa situación de la licencia. Y nos dicen, no se preocupen, no hay licencia. Hay una moratoria de minería, y las licencias están, el proceso de minero está suspendido desde el año 2009. Y, bueno, regresamos pensando que realmente no hay ninguna licencia como nos habían informado. Pero de ahí conseguimos copia de la licencia de explotación, y luego vamos nuevamente al Congreso, y les preguntamos, ¿qué pasa con que nos dijeron que no había licencia? Que todos nos dicen, miren, les agradecemos a ustedes su insistencia. Hemos hecho una auditoría de los expedientes mineros, y hemos encontrado la licencia extraviada. Y ya hay licencia. De esa manera nos imponen los proyectos a escondidas, y aunque hay convenios de derechos humanos ratificados, que deben de consultarle a la población, deben de informarle, y esto en Guatemala no se está cumpliendo. Y eso es lo que ha generado conflicto, porque nos están imponiendo los proyectos a la fuerza. Ante esta situación, nosotros tomamos la decisión, bueno, más sin embargo hay un poquito de historia, porque la empresa a principios de enero del 2012, empieza a meter maquinaria. Y la gente se indigna, la gente para una máquina, y bueno, llegamos a apoyar, y nos quedamos en ese punto, la entrada a la mina, conocida como la puya, eso fue el 2 de marzo del 2012, llevamos 30 meses de estar viviendo ahí, día y noche, las 24 horas. Entonces, cuando nosotros nos quedamos en el lugar, a los 12 días llega la empresa a querernos quitar, y especialmente los coroneles al frente de la gente, con las manos levantadas, pero pateando a la gente, a las mujeres, porque en esa resistencia han participado las mujeres, y han estado al frente. y no logran entrar, entonces empiezan a meter combustible, todo por helicóptero, y al mismo tiempo, se va a distribuir en papeles en las comunidades, en el helicóptero, con una infinidad de, 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 bueno, ellos lo que buscan es deslegitimizar la resistencia, y quitarle el apoyo que tienen. Dice, en un documento que tiran, dice, las mujeres que van a la resistencia a la puya, son unas prostitutas, y olvídense, los hombres que participan ahí, son unos alcohólicos, violadores, y, cuantas cosas no han dicho. Y así, tiraron muchos documentos. A finales de abril del 2012, empezaron, a hacerle llamadas a toda la gente, que participaba en la resistencia, a llevarle mandados a la gente, que los coroneles querían hablar con la gente. Mucha gente, a mucha gente le ofrecieron, comprarle terreno, hacerle casa, darle dinero para negocios, pero que ya no apoyara, el movimiento de resistencia. Y sí, nos quitaron gente, porque la pobreza es grande en Guatemala, y muchos cuando ven esto, piensan que, realmente es una oportunidad de oro, que llega, pero eso es una gran mentira. Entonces, ellos hacen eso, para quitarle fuerza a la resistencia, porque venía una represión, y fue el 8 de mayo, a la una de la madrugada, cuando la empresa, pero adelante, iban policías, podríamos poner, más adelante, más, acá tenemos una foto, del 8 de mayo, a la una de la madrugada, y, pase otra foto, y acá, la policía, antimotines, iba al frente, en lo que ven aquí, en este círculo, es uno de los coroneles, de los primeros, que llegó, y, él iba, como dirigiendo a la policía, qué hacer, o, le dijo a algunos policías, que detuvieran gente, sería el caso de algunos, que los detuvieron, porque él les decía, entonces, eso vivimos el 8 de mayo, no hubo ningún daño personal, ni para ellos, ni para nosotros, la gente, llegó por el monte, a pesar de que, de que ellos taparon, la carretera, para llegar al lugar, la gente siempre llegó, por el monte, y ellos tuvieron que retirarse, pero no hubo ningún problema, luego viene un ataque, a una compañera, cuando se dirigía, de la resistencia, hacia su casa, dos individuos, en una motocicleta, le disparan, y, hasta la fecha, esta compañera, tiene una bala, en su, alojada, a la par de la columna, luego, de esto, la empresa canadiense, vende sus acciones, a una empresa, americana, que se llama, KCA, en inglés, no muy lo puedo repetir, pero, así, más o menos, se encuentra, KCA, hace una nueva estrategia, más sin embargo, la empresa canadiense, dice, vendo las acciones, porque es, un lugar conflictivo, y no quiero problema, con las comunidades, pero ya, resulta que KCA, ahora dice, que ellos no sabían, que había conflicto, van a creer ustedes, que van a comprar acciones, de un lugar, donde, sin conocer, que es lo que está pasando, pero ahora, ellos justifican, de esa manera, entonces, KCA, tira otro documento, en helicóptero, a las comunidades, diciendo, va a haber empleo, para toda la gente, vamos a preparar, laboratoristas, operarios, de maquinaria, electricistas, albañiles, y toda la gente, puede venir, o sea, el documento, está bien redactado, pero resulta, que a las oficinas, llegaron más mujeres, que hombres, y resultaron, dando, repostería, y belleza, corte, y todo eso, dieron, dieron, albañilería, y electricidad, y en dos meses, ya los habían graduado, pero la estrategia, era empoderar, a la gente, que iba a trabajar, pero les dijeron, para trabajar, tienen que ir a quitar, a esta gente, que hace resistencia, la confrontación, que ellos buscaban, entonces, también, después del curso, les dan una playera, dice minería responsable, y dicen, tienen que ir, a las comunidades, a reunirse, de cuatro, a seis de la tarde, para que la gente, vea, que la empresa, tiene apoyo, y lo hacen, durante quince días, posteriormente, del nueve, al veintitrés, de noviembre, del dos mil doce, quince días, la empresa, nos trata, de confrontarnos, que hubiese violencia, más sin embargo, nosotros, nos encontramos, de frente, cara a cara, y nosotros, respondemos, cantando himnos, religiosos, el himno nacional, de Guatemala, e ignorándolos, por completo, a ellos, y ahí tenemos, lo que, es la gente, de la empresa, y en la otra, creo, ahí está, la gente, de la resistencia, por supuesto, ahí estamos, separados, porque quince días, les cuento, lo que sucedió, en quince días, muchas cosas, pasaron, y, este señor, regresa, este señor, de casco amarillo, eran los que dirigían, a la demás gente, había un grupo, de jóvenes, como de choques, porque el primer día, que se da esta situación, llega policía, a San José del Golfo, a esperar, de que hubiera, violencia, y enfrentamiento, para justificar, la represión, porque, está bien claro, que lo que busca, el gobierno, y la empresa, es que haya violencia, y justificar, la represión, criminalizar, a los líderes, y acabar, con el movimiento, y aquí, les, aquí no encontraron esto, pero siempre hubo represión, y hay criminalización, entonces, después, que terminan, los 15 días, de acoso, de la empresa, que nos quisieron, hacer pelear, entre la misma gente, gente que, aparte de los que recibieron, curso, les pagaban, 50 quexales, a otras personas, para que fuera, ahí, no todos, los que aparecen ahí, estuvieron recibiendo, y hay fotografías, donde aparecen, hasta niños, también, que la empresa, les pagó, para que, bueno, después de esto, el gobierno, lanza una campaña, de intimidación, y dice, el proyecto va, y los, las personas extranjeras, que se encuentren en el lugar, apoyando estos, estas manifestaciones, van a ser detenidas, y expulsadas a su país, las organizaciones nacionales, que se encuentren apoyando, estas manifestaciones, van a ser detenidas, y puestas a disposición, de los tribunales, a los líderes, de estas manifestaciones, los vamos a detener, y los vamos a poner, a disposición, ellos, preparan una, hacen una campaña, psicológica, para que a la gente, le dé temor, ¿por qué hicieron esto? porque el día, 7 de diciembre, del 2012, llega nuevamente, la policía, a reprimir, hay cuatro detenidos, y lanzan, lanzan bombas, lagrimógenas, más sin embargo, la gente, bueno, nosotros ya, teníamos un plan, que si se volvía a dar, esa situación, empapar pañuelos, con vinagre, y la gente, se tiraba al suelo, con los pañuelos, en la boca, porque hubieron bombas, y no lograron, que la gente, se dispersara, como se acostumbra, en estos casos, entonces, la gente, continuó ahí, entonces, se abre un proceso, de diálogo, que, en, no había diálogo, cuando nosotros, nos damos cuenta, del proyecto, mandamos a derechos humanos, una nota, que intervenga, en esta situación, para que sea mediador, para buscarle una solución, y nunca nos contesta, pedimos al Ministerio, de Anarquía y Minas, que suspenda, el proyecto, mientras se busca, una solución, y tampoco nos contesta, pues, cuando se abre, el proceso de diálogo, acordamos, en, en ese momento, de represión, que, nos íbamos a reunir, con ellos, y, y acordamos, la fecha, pero resulta, que cuando se da, el, nos encontramos, nos dicen, esta es la agenda, a tratar, nosotros le decimos, nosotros, somos sujetos, de derecho, y consideramos, que estamos, en condiciones, de igualdad, de derechos, y por lo tanto, la agenda, debe ser construida, entre ambas partes, no nos pueden, ustedes imponer, lo que a ustedes, les interesa, y, por lo tanto, bueno, esta es, la primera reunión, que se da, del acercamiento, y, al final, solo les dijimos, les hablamos, de la represión, de que habíamos sido, víctimas, sin antes, habernos escuchado, posteriormente, a esto, bueno, en esta reunión, se acuerda, que hay que, hacer una agenda, se fija la fecha, y se hace la agenda, y en la próxima reunión, resulta que, los puntos, que nosotros, propusimos, no van incluidos, en la agenda, que a derechos humanos, que eran testigos, de honor, y un representante, de la OANUD, les dan, otra agenda, diferente, diferente, entonces, ahí empezamos, a discutir, que por qué, esa situación, y, el señor, de, que es, representante, de la mesa nacional, de diálogo, en una forma, prepotente, en fin, la forma, que trata, nos trata, unas compañeras, que estaban ahí, resultan llorando, porque, la verdad, da tanto coraje, y ellos creen, que porque están, en esos puestos públicos, pueden hacer, lo que les dé la gana, ante esta situación, prácticamente, fue la última, reunión, con la mesa nacional, de diálogo, y pasó el tiempo, pero ellos no encontraban, cómo justificar, para reprimirnos, entonces, nos llama el gobierno, a una mesa, de diálogo, de alto nivel, ellos le llaman diálogo, nosotros le llamamos, acercamiento, acá podemos ver, al presidente, ministro de gobernación, que es un coronel, retirado del ejército, y el otro señor, que es un militar, también, en el ministerio, de aquí, Guatemala, prácticamente, está militarizado, estamos volviendo, al tiempo de antes, nos están haciendo, otra guerra, en otra forma, entonces, acá, al final, de la reunión, bueno, si les cuento, lo que sucedió, habrá tiempo, bueno, cuando, para esta reunión, nos llevan una nota, estamos invitando, a la resistencia, a la puya, pero que vayan, únicamente, dos personas, como son varias, las comunidades, nosotros decidimos, mandar, un listado, de 28 personas, día martes, porque miércoles, era la reunión, martes, a eso de las 2 de la tarde, llega la nota, de regreso, diciendo, que no hay espacio, para toda esa gente, y entonces, y que no pueden ir, medios de comunicación, para que grabe lo que se hable, entonces, venimos, y negociamos, de las 2 de la tarde, hasta las 10 de la noche, hasta que el presidente, autorizó, que fueran 10 personas, y dos de medios independientes, el día miércoles, llegamos a casa presidencial, y entramos todos, y no hay ningún problema, pero ya para subir, a la sala de reuniones, dice el seguridad, aquí solo van a entrar, las personas de las comunidades, y los de medios, no van a pasar, bueno, les decimos, hablamos con el ministro, el ministro le consultó al presidente, y autorizó, que pasaran ellos también, no, pero a mí la orden, que me dio, me dieron fue esa, paga la ministra de desarrollo, por favor, el presidente está arriba, suba, y resulta que, bueno, le decimos, acordamos esto, a través del ministro, de energía y minas, y no se cumple, entonces, ¿qué pasa? nosotros no subimos, y no suben los medios, se va, consulta, bueno, regresa el ministro de energía y minas, y dice, señores, por favor, suban, es la oportunidad, que el presidente los escuche, entonces, le dice, acordamos esto con usted, usted dijo que el presidente, había autorizado, y deben de cumplirlo, voy a ir a consultar, permítanme, se va, y al fin, nos autorizan, la nota decía, una reunión de alto nivel, con el presidente de la república, y sus ministros, pero casualidad, cuando llegamos, encontramos al frente, al personal de la empresa, entonces, nosotros le decimos, señor presidente, usted nos invitó, y dijo que era con usted, y sus ministros, pero nunca mencionó a la empresa, este conflicto lo tenemos, porque ustedes nos lo hicieron, y queremos que ustedes, le den solución, porque estamos claros, que la empresa, tiene un interés económico, y ellos no van a renunciar, aunque tengan licencia, y de acuerdo a la ley, es legal, pero no es legítima, porque nunca nos informaron, y nunca nos consultaron, el presidente, no había nada que hacer, tuvo que tomar la decisión, de decirle a los empresarios, por favor, salgan, porque, los vamos a escuchar a ellos, bueno, en la reunión, dice el ministro de energía y minas, bueno, hemos llegado a tres acuerdos, nosotros le decimos, momento, no son acuerdos, son propuestas, nosotros tenemos que ir a la comunidad, para preguntarle, si están de acuerdo, que se haga lo que ustedes, están proponiendo, y después nos reunimos nuevamente, entonces, bueno, dijo, entonces son propuestas, y terminó la reunión, nos escucharon, y, ellos no, ellos lo único que propusieron, eran tres cosas, entrar al proyecto minero, que se les permitiera repartir, una bolsa segura, que es un programa social, que, regalan una bolsa, con unas libras de arroz, de frijol, de maíz, y según ellos, nosotros no dejábamos, que entraran a las comunidades, pero eso lo estaba recibiendo la gente, y, y se les, bueno, lo que ellos pidieron, otra situación, es de que, se le informara la gente, entonces nosotros no vimos, ningún inconveniente, con esas situaciones, pero, así pasó el tiempo, nosotros si respondimos, por escrito, pidiéndoles, que no nos reprimieran, que se comprometieran, a no reprimirnos, que, que se, se llevaran los programas, que se llevaran la información, que no había inconveniente, pero que se hiciera, un estudio, de efectos acumulativos, porque en el área, no es sólo este proyecto, que nos tiene, hay más de 14 proyectos, para el área, podríamos regresar a la maupita, hay más de 14 proyectos, entonces, los efectos, al final, si se hace esto, va a ser tremendo, bueno, posteriormente, a esa reunión, pasó el tiempo, llegamos a mayo, 2014, y nosotros, pedimos otra reunión, con el gobierno, para que se activara, el acercamiento, acá tenemos, en el centro, de Guatemala, tenemos estos proyectos, esta es la área, donde nosotros estamos, y lo verde, es lo que ya está, para explotar, realmente, es, ahí pueden ver, es un, un mapa, del catastro minero, que tiene, el ministerio, el ministerio, el ministerio, energía y mina, del 2013, entonces, prácticamente, van a abrir minería, según ellos, por todos lados, pero los conflictos, están fuertes, bueno, posteriormente, bueno, nosotros pedimos, al gobierno, que se haga, otra reunión, para seguir discutiendo, entonces, nos dicen que sí, y nos fijan la fecha, un día lunes, a las cinco de la tarde, bueno, no hubieron, ellos no pidieron nada, y nosotros no les dijimos, qué vamos a llevar, cuando llegamos a la reunión, nos dicen, pueden entrar, las diez personas, que estuvieron antes, pero sin cámara, sin nada, y bueno, le dijimos, tenemos que documentar, lo que se hable, porque ustedes, siempre dicen, lo que les conviene, y esa es la información, que venden, a la opinión pública, y a uno, siempre lo dejan, como el malo, de todo, entonces, dicen, no, la orden que dieron, puede estar, entonces, le dijimos, vamos, a derechos humanos, que se haga ahí, la reunión, y si no, vamos al lugar, de resistencia, que ahí, no se puede restringir nada, y que se haga, como si en barrio, ellos dicen, no, nos autorizaron, que aquí nos reuniéramos, y a otro lado, nos podemos ir, y pasan, cuatro días, y a los cuatro días, se da la represión, del 23 de mayo, de este año, fue una represión, brutal, desproporcional, donde hubieron, 25 heridos, también hubieron heridos, de ellos, porque la gente, se defendió, ahí, por ejemplo, ustedes saben, que hay protocolos, para la disuasión, de masas, mas sin embargo, ellos llevan, fusiles de asalto, que son estos, y, vaya, que no hubieron, casos, violentos, que lamentar, como muertos, porque si hubieran, habido muertos, creo, que estuviéramos, en la cárcel, o estuviéramos, huyendo, porque ellos, lo que quieren, es violencia, para meter, a los líderes, a la cárcel, y estar, hacer los proyectos, a su manera, pero, como no hubo, el tipo de violencia, que ellos, deseaban, aún, continuamos, nosotros, manifestando ahí, aunque la policía, está en el terreno, de la mina, nosotros, estamos, a un lado, ahí, estamos, yéndonos la cara, pero, estamos, siempre manifestando, porque tenemos razón, de hacerlo, hay procesos, legales, que se están, se están, echando a caminar, sabemos, que la justicia, en Guatemala, no se puede confiar, también, por muchas situaciones, también, ese mismo día, hay observación, ahí, ven a una compañera, un bombazo, que le pegan, porque las bombas, no las dispararon, a distancia, para que la gente, se dispersara, se la tiraron, a la gente, se la dispararon, así, a dos, tres metros, fue algo, algo tremendo, pues, y, pueden ver, el informe, del PBI, que estuvo ahí, el de Naciones Unidas, que estuvo ahí, el de Derechos Humanos, de Guatemala, y esos informes, son claros, de cómo, ellos actuaron, y, también, para quitarle, el apoyo, a la resistencia, para que no haya, esa observación, esos ojos, que ven, y que denuncian, a PBI, a los dos compañeros, que estuvieron ahí, los llaman, a la Dirección General, de Migración, les recogen, la, la visa, y les dicen, tienen diez días, para abandonar el país, ante esa situación, se pronuncian, muchas organizaciones, nacionales, internacionales, estuve en Washington, y me dicen, nosotros desde aquí, nos preocupó también eso, y enviamos cartas, a la embajada, que si, que no estábamos de acuerdo, a lo que estaban haciendo, y, por esa presión, a nivel nacional, e internacional, dejan al tiempo, esa, esa medida, que estaban tomando, y los del PBI, pues, continuaron normal, eh, hay una criminalización, tremenda, no solo de nosotros, aquí vamos a hablar de todo, somos cientos, que estamos demandados, porque son cientos, de problemas, que hay en Guatemala, me parece, que son más de mil, que hay en Guatemala, según derechos humanos, entonces, donde quiera, que están estos problemas, hay criminalización, se inventan las demandas, para irlo sacando a uno, y que uno ya no pueda, estar al frente, de los movimientos, en el caso, nosotros tenemos, tres compañeros, que fueron sentenciados, a nueve años, por amenazas, e intimidaciones, el juez, que dictó, la sentencia, él, está cuestionado, por la CICIG, la CICIG, es una comisión, internacional, contra la impunidad, que llega a Guatemala, para depurar, a las instituciones, del gobierno, que están involucradas, en hechos criminales, y llega, a través, de Naciones Unidas, entonces, este, este organismo, investiga jueces, investiga, cualquier, cualquier, institución, de gobierno, donde se cree, hay una responsabilidad, penal, que seguir, y a este juez, especialmente, que ha dictado, esta sentencia, está cuestionado, por esa situación, por el tipo, de, de sentencias, que ha dictado, y tenemos, otros compañeros, que están en proceso, se han presentado, en los tribunales, y no aparecen, los de la empresa, ni la parte pidiente, pero ellos, tienen que estar, acudiendo, es una forma, de desgastar, a la gente, además, de estos, casos, de nosotros, pues, hay infinidad, de casos, pero, al gobierno, le interesa, que haya violencia, y esto, sea repetido, en todos los lugares, a excepción, de la puya, porque si en la puya, hubiese habido, violencia, en cualquier momento, ya no estuviéramos ahí, porque incluso, hay una grabación, que alguien, que trabaja en la empresa, nos dice, tengan cuidado, porque los de la empresa, los militares, dicen que van a ir, a quemar las máquinas, y de ahí, los van a acusar a ustedes, nosotros, cuidábamos, en ese tiempo, que teníamos el control ahí, cuidábamos, que no entrara gente extraña, y si entraba, pues, trataba de tomarle fotografías, para saber, tener la idea, de quienes entraban, porque, ellos lo que buscan es, hacen acciones violentas, y después, le echan la culpa a la gente, vean lo que pasa, en San Rafael, Las Flores, en otro departamento, al lado oriente, de Guatemala, allí, hay una oposición, a una empresa, de plata, es una empresa, canadiense, y hay una fuerte oposición, entonces, queman camiones, de la empresa, hacen otros actos, prácticamente criminales, y luego, justifican, de esa manera, y dicen, bueno, aquí hay mucha violencia, y vamos a instalar, un estado de sitio, instalan el estado de sitio, y, también, al mismo tiempo, tiran alrededor, de 30 órdenes de captura, en el mismo momento, que instalan el estado de sitio, porque, siempre la policía, el ejército, llega a la una, a la madrugada, y ya saben, dónde está la gente, que tiene órdenes de captura, y van a entrarle a las casas, entonces, hubieron compañeros, que fueron detenidos, otros, que huyeron, y, al final, todos salieron libres, porque eran cargos, que no, no había ninguna prueba, de lo que estaban haciendo, pero, hay una organización, ambientalista, que presenta una denuncia, contra ciertas personas, de la empresa, y ciertas personas, de gobierno, porque tiene duda, que, la empresa, o el gobierno, están haciendo esos actos, para criminalizar a la gente, les, intervienen los teléfonos, y al seguridad, de esa empresa, que era, es un chileno, un militar chileno, lo, le encuentran, una llamada, donde dice, me mandé a quebrar, unos, hijos de tantas, de esos, que están, chingando, y, después que pase eso, regresamos, y, seguimos, por esa situación, este señor, está procesado, en Guatemala, y por la acción, de la empresa, también, se presentó, una demanda, en Canadá, tenemos otros casos, les decía, que en esta resistencia, hay dos, dos municipios, San José del Borjo, y San Pedro de Ayampú, desde que este gobierno, llega, nosotros sabemos, que hay un plan, para poner, destacamentos militares, no solo, en estos municipios, sino en otros lugares, donde hay proyectos, también, entonces, no es porque haya, tanta violencia, a ellos no les interesa, la gente, ni la vida de la gente, lo que les interesa, es cuidar la inversión, de estas empresas, se da una masacre, en San José de Nacahuil, una comunidad indígena, de San Pedro de Ayampú, 11 muertos, y al día siguiente, dice el ejército, va a un destacamento militar, para el gobierno, entonces, la gente se organiza, la gente hace asamblea, y dice, no al destacamento, levanta un acta, y la llevan, y piden, que en vez de, de militares, lleguen policías, y a la fecha, ahí hay policías, tenemos un caso, más recién, dos casos, más recientes, uno, en, Alta Verapaz, donde, hay una resistencia, una represa, y, ahí llega la policía, quita a la gente, y hay cuatro muertos, hay videos, donde los policías, disparan, pero como es en la montaña, allá, pues, no pasa mucho, en cambio, nosotros estamos, a 18 kilómetros, de la capital, en línea recta, y estamos a 30, ya por carretera, entonces, allá la comunicación, es más difícil, y, donde no hay ojos, que vean, donde no hay, digamos, medios, ahí es donde ellos hacen, lo que les da, disculpen la gana, entonces, ante esta situación, ahí, hay cuatro muertos, hay detenidos, y como que no pasa nada, más sin embargo, está denunciado, hay otro, otro, problema, que se dio, ahorita, en Pajoque, San Juan, Zacatepeque, un lugar, donde, luego, hay un, hay una oposición, a una cementera, y a una carretera, y, esto viene, ya les, ya les pusieron, con este segundo, primero, fue estado de sitio, ahora es estado de prevención, resulta, que ahí, la, a la empresa, y al gobierno, le interesa, que haya violencia, y, lo que hacen, es buscar la manera, que la misma gente, se confronte, y, ahí, se da esa confrontación, tenemos ocho muertos, bueno, hay cinco detenidos, y, hay otras órdenes de captura, que se vienen, arrastrando, desde el 2008, si no estoy equivocado, y, lo que ellos buscaban, era esa violencia, para justificar la represión, y detener a la gente, entonces, de alguna manera, a la empresa, a los gobiernos, no les interesa, la vida de la gente, y este es un proyecto, neoliberal, que va por todo el mundo, donde hay recursos naturales, es una nueva, recolonización, ya no es de, de un gobierno, sino que es de una empresa, hoy, como el internet, las empresas, están globalizadas, y están debilitando, a los gobiernos, a los estados, que no cumplan, con sus obligaciones, y ellos poder entrar, y eso nos está pasando, en Guatemala, en Honduras, en México, y yo creo que, aquí nos escapan ustedes, también, porque si hay recursos, van por ellos, entonces debemos de, bueno, la verdad, yo aquí los dejo, y ustedes, pueden hacer las preguntas, que consideren. Alvaro, yo quería preguntarle, si nos puede explicar, un poquito, las consecuencias, de esta multitud, de proyectos mineros, no solo, las consecuencias, medioambientales, sino que son un tipo, de proyectos, que empobrecen, a los territorios, y luego, el dinero, no revierte, a esas comunidades, no llega a Guatemala, porque quien puede pensar, que bien, si van a desarrollo, así ustedes van a tener trabajo, pero eso no ocurre, eso no ocurre, si nos puede explicar, un poquito, las consecuencias, y luego, van a preguntar, a lo que supone para ustedes, la tierra y el agua, que es lo que más dañado, queda con eso. Mire, en cuanto a este proyecto, el mismo estudio, de impacto ambiental, de la empresa, dice que va a haber, desplazamiento, y movilización, de comunidades, yo mismo, he preguntado, que comunidades, van a desplazar, y me dicen, a mí me contrataron, para meter el proyecto, pero no para dar información, ellos dicen, va a haber, va a haber empleo, va a haber desarrollo, esa es mentira, porque todo está, tecnificado hoy, y solo, cuando están, en fase de construcción, emplean más gente, y posteriormente, ya son poquitos, los que se quedan, este estudio, de impacto ambiental, dice que va a haber, entre 60, y 90 empleos, eso es lo que dice, el estudio, entonces, prácticamente, va a haber, 90 empleos, mientras están, construyendo, la infraestructura, posteriormente, ya solo se quedan, las máquinas, haciendo el trabajo, que dicen, que es desarrollo, ahora hablan, de una palabra, que está de moda, como responsabilidad, empresarial, pero, francamente, responsabilidad social, corporativa, ese de un buenismo, que han inventado, para mentir, para engañarnos, entonces, hay mucha, que no se hace, prácticamente, con esta situación, pretenden decir, que va a haber, desarrollo, dicen, vamos a invertir, tanto, que va a ser, oportunidades, es mentira, ¿por qué? porque estas empresas, al menos, la ley de Guatemala, les faculta, que si de España, tienen que llevar, un cilindro, lo llevan, y no pagan, nada de impuesto, de cualquier país, del mundo, necesitan llevar, maquinaria, la llevan, y no pagan, ningún impuesto, y, también, lo que dejan, a Guatemala, en ley, es el 1%, mientras, que hay países, que están dejando, hasta el 60%, en América del Sur, a nosotros, nos están robando, nuestra riqueza, pero, para lavarle la cara, a las empresas, y lavarse la cara, al gobierno, dice, que llegaron, a un acuerdo, un acuerdo, amistoso, con las empresas, y van a pagar, el 5%, y, eso, no está en ley, eso es algo, que ellos dicen, que llegaron, y, bueno, la verdad, esa es la situación, referente, al, en el área, donde nosotros estamos, es el área, el corredor seco, de Guatemala, el agua, es escasa, las comunidades, reciben agua, una o dos veces, por semana, y, el estudio, de impacto ambiental, no cuenta, con un estudio, de aguas, hay expertos, que han analizado, dos expertos, americanos, uno, que ha trabajado, en cierre de minas, en el gobierno, con el gobierno, de Estados Unidos, y otro, que es minero, y él dice, yo no me opongo, a los proyectos, pero que las hagan bien, pero este, estudio, de impacto ambiental, dice, es el peor, que he visto, en mi vida profesional, durante mis 40 años, y, no contempla, la salud, de las comunidades, hay un montón, de situaciones, que este señor señala, incluso, les quiero decir, el arsénico, es un, es un químico, que hay en la tierra, pero que, de alguna manera, produce enfermedades, en los humanos, como, enfermedades de la piel, y ese arsénico, ya está, en ocho puntos, arriba de lo normal, en el agua, que corre, corre, por los riachuelas, y si la explotación, se da, eso se, es lo que se va a liberar, va a ser tremendo, y la salud de la gente, entonces, las tierras, quedan inservibles, la tierra, en nuestra comunidad, se usa para, producir maíz, mijol, maicillo, son los, los, los productos, que, de alguna manera, se sacan de esas tierras, y, prácticamente, cuando, estos serayos, dicen, recuperamos la tierra, pero, esa es mentira, ninguna parte del mundo, han podido recuperarlo, como ellos dicen, no sé si, si se, yo solo tengo la pregunta, de qué tipo de mineral, se, se extrae, ahí, pretenden sacar, oro, y plata, por eso, por eso, no importa tanto, ya la leí, me interesa saber, concretamente, qué podemos hacer, para el bar, nosotros, también tenemos problemas similares, como el fracking, en Sudamérica, tenemos la Argentina, que están estas empresas, que están llenando de arsénico, las napas, que están de agua, o sea, el capital, no respeta nada, y me interesa, y me interesa venir, sobre todo, llamo, porque estoy mucho en la radio, y me gustó mucho, mi llamamiento, inteligente, ilusivo, a la lucha pacífica, que felicito, por el, la lucidez, y la, y el barraje, símbolo, que habéis demostrado, y me gustaría saber, cómo podríamos, que es usted, lo único en el mundo, ayudar a mostrar causa, a la verdad, a las personas, que igual están aquí. Bueno, en esta gira, lo que pretendemos, es, de la sociedad, civil, de alguna manera, el acompañamiento, la solidaridad, porque, como sociedad civil, no podemos, hacer mucho. Lamentablemente, tenemos que acudir, a los políticos, lo hicimos en Washington, reuniéndonos, con senadores, el departamento, de estado, y, bueno, allá se pide otra cosa, porque la empresa, es americana, acá con ustedes, nos hemos reunido, con el parlamento, de Cataluña, y el parlamento, de acá, de Santander, y, lo que hemos pedido, es una declaración, en defensa, así es, en defensa, en apoyo, a los defensores, de derechos humanos, entonces, por ahí, más o menos, va a orientar, nuestra petición, porque, de alguna manera, tiene que visibilizarse, lo que está pasando, en nuestros países, porque, al final de cuentas, también, vendrán por sus recursos, y esto, pues, va a ser global, entonces, lo que pedimos, es, que, estén al tanto, de lo que pasa, en Guatemala, todas estas situaciones, también, están pasando, en Honduras, en Honduras, se vive una, lucha, bien difícil, México, o sea, esto, es parte, de los planes neoliberales, de la nueva, colonización, no por un gobierno, sino por el capital mundial, entonces, yo creo, que, de alguna manera, debemos de hacer algo, y, yo, pienso que, si algo más, pudieran aportar, lo ponen ustedes, pues, bienvenida, porque, la verdad, se necesita, que ustedes, conozcan realmente, lo que está pasando, en Guatemala, tenemos un caso, de, al occidente, del país, donde hay una resistencia, fuerte, en contra de una empresa, de una represa, que quieren hacer, para una hidroeléctrica, y es, una empresa, española, también, la que está metida ahí, hidro, ¿cómo se llama hidroeléctrica? Hidroeléctrica, hidroeléctrica, posiblemente, vamos a ver, está claro, que estas empresas, lo que quieren es, el lucro económico, entonces, a partir de ahí, a mí se me ocurre, que, aparte de, de denunciar, de visibilizar, los problemas, puede ser, una medida, interesante, darles, donde más les duele, y donde más les duele, es en el bolsillo, entonces, identificar, estas empresas, para, provocar, campañas de boicot, a sus productos, campañas de boicot, a, a dejar de comprar, sus servicios, sus productos, todo esto, posiblemente, eh, sería, un camino, estas empresas, quiénes son, fundamentalmente, de dónde vienen, si me dejas hablar una cosita, hay una manera facilísima, de empezar a cambiar modos, hay una trazabilidad, entre lo que le pasa a ellos, y nosotros, es el consumo de oro, por ejemplo, si ahora mismo, el oro es tan rentable, tan tan rentable, que están arañando la tierra, donde antes, ni se les ocurría, porque no era, no merecía la pena, el poco oro que había, por todo el lado, ahora es tan rentable, que cualquier, mínima cantidad de oro, que haya, ellos van a por ella, y nosotros seguimos comprando oro, para la alianza de la boda, para el bebé que ha nacido, no digo nosotros, porque lo hacemos como sociedad, entonces, primer punto, dejar de comprar oro, dejar de comprarlo, es una locura, nos cuentan que es para, para, dicen que es para la ciencia el oro, no, no, el uso del oro para labores científicas, no llega al 3% del consumo del oro mundial, o sea, el 97, es uso, ¿cómo se llama eso? ¿de lujo? ¿uso? ¿suntuoso? es un duario, efectivamente, entonces, esa es una primera cosa, y la, yo quería hacer una reflexión, que no sé a lo así, primero, ya una vez lo hicimos aquí, yo creo que el PBI, está encantado, es el poder hacer un modelo de cartas, por ejemplo, para dirigirse a la embajada guatemalteca, sabemos que algo que les molesta, es que fuera, la marca guatemala, aquí también estamos preocupados, por la marca España, se vea afectada, entonces, aunque sean 15 cartas, que recibe la embajada guatemala, en Madrid, diciendo, oiga, mire, me acabo de enterar, de lo que está pasando con la puya, y esto es una vergüenza, y le pedimos respeto a la población, y a su derecho, a decir sobre su territorio, yo creo que eso ya hace un, un trabajito, eso, ¿no? se puede coordinar con la gente del PBI, y yo solamente, termino diciendo una cosa, que siempre digo aquí, y aquí hay mucha gente, cercana al PBI, pero una de las maneras también, es colaborar con organizaciones, como PBI, y no lo digo para hacer la cuña, yo no soy de PBI, pero, que están ayudando a los defensores, y a las defensoras, porque el problema es, como ha explicado Álvaro, lo que van a por ellos, porque obviamente todo movimiento, cuando van a por los líderes, y las lideresas, lo van descabezando, lo van machacando, lo van desanimando, y ahí es donde le merman, ¿no? Entonces, de alguna manera, ya que esa agresión, yo creo que tú lo has explicado, magníficamente, es, es global, no le podemos poner ya la cara, aunque la foto del gobierno que han puesto, es magnífica, porque los tres son militares, el presidente es el capitán Tito, yo ya te he dicho, yo me iba a llamarlo por su nombre, lo llaman por el nombre de guerra, que tenía durante la guerra en Guatemala, fue un gran, de hecho tiene crímenes de lesa humanidad, que nunca han sido juzgados, ¿no? El presidente de Guatemala, pero ya no es un gobierno, esto es una lucha, o las sociedades civiles nos unimos, y entendemos que es contra todos, o ya no podemos pensar que Naciones Unidas va a venir a salvarnos el, porque bueno, nunca lo ha hecho, pero ahora menos. Entonces, bueno, algunas ideas de lo que se puede hacer ya. Si queréis paso una hojita, y si alguien quiere recibir información, porque bueno, desde PBI, pues difundimos información de todos los proyectos en los que estamos, y los procesos que acompañamos, entonces si alguien quiere, yo paso una hojita. ¿Alguien una persona que quiere hablar, no? Sí, y si tenéis interpuesto algún recurso en los tribunales internacionales. ¿En la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos? ¿O en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Pues la verdad, estamos agotando el proceso legal en Guatemala, para luego salir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, referente al ataque de Yolanda, ha pasado tanto tiempo, y no ha investigado nada. Entonces ahorita se está trabajando también para llevar ese caso, a la Corte Interamericana, pero sí, en Guatemala nos va a llevar tiempo, porque son varios procesos, ya se presentaron dos, tenían que haberle dado respuesta a uno, y no lo han hecho, y creo que no lo van a hacer, como siempre. Ellos, o sea, no podemos confiar en la justicia de Guatemala. yo soy tan pesimista y vivo en Guatemala, pero si ustedes han estado por ahí viendo los medios, en Guatemala hay comisiones de postulación para evitar, o sea, que haya independencia de poderes, y que la gente sea una gente calificada, que llegue, hay fórmulas para calificar a la gente, pero la comisión de postulación no hizo ninguna calificación, solo entre los dos partidos políticos, y el gobierno que está metido en todo, escogen la lista, y bueno, pasa. Ahora la Corte de Constitucionalidad dice que no respetaron lo establecido en la comisión de postulación, y ahorita suspendieron y no van a tomar posesión los magistrales, tenían que tomar posesión el 13, me parece, y ya no lo van a hacer, y se tiene que repetir el procedimiento. Entonces, es una situación de que el sistema en sí, ellos lo tienen agarrado, lo tienen cooptado, el poder económico a través del gobierno central, y esta es parte de una militarización, quiero contarles algo, los mismos militares le han dado formación a los jueces, ¿en qué parte del mundo se ve eso? Pero así estamos en Guatemala. Entonces, ellos tienen un plan bien definido, y hacia ahí van, y lo que buscan es acabar con los movimientos de resistencia, y de alguna manera, pues, esperamos, bueno, no sé qué va a pasar, porque la resistencia está bastante apropiada, fuerte en Guatemala, y podrán meter un proyecto, o no sé qué va a pasar, porque también es algo difícil, pero a veces lo va a pasar. Muy bien. Muy bien. Hay una palabra. Sí. Mira, mucho gusto conocerte, yo también soy de Guatemala, y la verdad es que desde que nací allí, desde pequeña me he dado cuenta de la situación de nuestro país, y lejos de mejorar, ha empeorado, y sigue empeorando, cada vez que yo visito, me parece que ha habido miles de terremotos de todas las islas, y por arriba. Mientras existan para mí los tres organismos legislativos, como yo le llamo, que son, el ejército, que no desaparece ni de coña, eso no hay manera de radical, el ejército, la oligarquía, y el narcotráfico. Son tres fangelos que están ligados entre sí, entrelazados, y es lo que origina este crimen organizado, la asociación con los jueces, y genera, incluso, lo que nadie menciona, porque no les conviene, pero a ellos sí, porque genera, analfabetismo. Tenemos, ha crecido el alto índice de analfabetismo en Guatemala. La explotación demográfica, no tenemos educación sexual, sigue habiendo un promedio de 11 hijos por familia, entre las aldeas, las comunidades, los indígenas, incluso, entre la oligarquía, porque para poder proteger el patrimonio, se casan entre los familiares, los juzdés y la iglesia. Ese es horroroso. Y luego, el narcotráfico, que es el fuente fundamental, no solo la explotación de minas, eso también es otro fagero que indica al crimen organizado de este ejército, oligarquía y narcotráfico. Entonces, mientras esto exista, va a ser, muy difícil, pero no imposible, porque yo no pierdo la fe y la esperanza de que en algún momento dado, en Guatemala, podrá esto liberarse, porque no quiero tampoco acostumbrarme a esta situación de vida en mi país, que de verdad es lamentable que esto ocurra diariamente, no solamente en esta oportunidad. Y la verdad es que agradezco muchísimo tu información y, como decía el compañero, has estado muy, muy consciente, muy lúcido y, y si en algo pudiésemos ayudar, la verdad también es en esto que menciono, anafabetismo, desnutrición, una desnutrición espantosa en los niños, en los adultos, no hay comida, no hay alimento y eso les conviene al ejército y a la oligarquía y al narcotráfico y eso de las bolsas de comida, eso es una carnada nada más. Luego viene también el alto índice de alcoholismo. No se puede imaginar los alcohólicos y no digamos los drogadictos a hacer falta centros de rehabilitación y patronatos alcohólicos en cada esquina porque de la depresión, de la impotencia que sentimos los guatemaltecos, no tenemos nada más que coger un octavo de guaro, de licor, de aguardiente para ponernos bien borrachos y poder anestesiar ese dolor. Y llevamos esa impotencia. Y luego también en la represión de la dirección de prensa porque tú sabes que en el diario, por ejemplo, el periódico de guatemala.com es el público que tiene los cojones como decimos aquí, los huevos, de expresar claramente y transparentemente lo que está sucediendo en Guatemala con el ejército, la oligarquía y la catálica. Sí, la verdad, lo que la compañera dice, pues es cierto, tenemos ese periódico, el periódico, así se llama, de guatemala, de guatemala, de biocón. Ajá, y ahí se encuentran ustedes información crítica del gobierno, en los demás no van a encontrar información crítica. con la plaza pública, ¿no? Más o menos. Y han querido matar siete veces al daño, ¿eh? Y no hay manera, Rubén Zamora, no hay manera de matarlo. Bueno, la pueden encontrar, ¿eh? Lleva cuidado porque la pueden encontrar, la suelen terminar encontrando. Ojalá que no. Ojalá que no. De hecho, la vicepresidenta puso una demanda contra Rubén Zamora por los hechos que le ha investigado y como la denuncia al final fue por una vez de femicidio, por acoso, el juez ordenó que no tenía que acercarse al palacio y la verdad al final por la misma presión de la comunidad, la misma vicepresidenta tuvo que retirar la denuncia. Pero ahí se encuentran ustedes temas de investigación que ellos han hecho de una corrupción espantosa en Guatemala. Y, bueno, lo que ella dice es cierto. Y en medios alternativos. Tenemos medios alternativos, el compañero mencionaba Plaza Pública, tenemos los Prensa Comunitaria, en fin, hay medios alternativos, pero lo que pasa es que uno no está muy familiarizado con estos medios de estos países, o sea, de nuestros países. Y por lo general es más fácil entrar a la prensa libre. Ya. Sí. Es enorme. Pero, por ejemplo, Plaza Pública, yo lo recomiendo, es una experiencia interesante porque es patrocinado, pagado por una universidad, digamos, la infraestructura, pero ahí se ha hecho un equipo de periodistas profesionales que están en un trabajo de investigación permanente y que ya se han aliado con otros medios como el Faro en El Salvador, que ha sido otra esperanza en El Salvador de información independiente, donde ya están colaborando haciendo temas regionales. Entonces, por ejemplo, están empezando a hacer temas de ver todo el tránsito migratorio hacia Estados Unidos o la relación de las maras, no sé qué, o el narco. Entonces, están ya liados también con medios en México. Igual que hay resistencia comunitaria, hay resistencia mediática, pues minoritaria, pero hay resistencia mediática. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Has comentado, Álvaro, que lleváis 30 meses de resistencia pacífica acampados ahí en la mina. Bueno, a un costado de la entrada a la empresa. ¿Y más o menos podías apuntar cómo organizáis ese campamento o cómo, qué dificultades os encontráis? ¿Y acaso no hay fotos? ¿No? ¿Se acaba ahora? Bueno, la verdad, nosotros, cuando empezamos, únicamente se tiende a un ailo donde las señoras cocinan y ahí nos quedábamos en la tierra. Uno llevaba su costalito y lo tendía ahí y ahí se quedaba. Posteriormente, se hizo una galerita para que cocinaran y posteriormente se fue creciendo y la galera está un poquito grande. Pero no es de condiciones que se diga porque viera que es bien complicado manejar o estar con la gente es complicadísimo. Quiere un tacto para tratar a la gente como no se imagina. Entonces, nosotros dejamos muchas veces cierta libertad que la gente vaya decidiendo qué hace en los momentos. Más y embargo, siempre llaman ¿qué hacemos? Mira, tenemos esto. Pero, siempre le dejamos ese margen de libertad y hay algunos que tienen iniciativa y hacen cualquier cosa ahí para mejorar la estancia. Pero sí, no son camas buenas, pero sí son camas como de madera algunas. Y, bueno, ahí estamos todavía. Pero eso, por ejemplo, esta es la calle, a este lado estamos nosotros, a este lado está la entrada de la empresa, ahí dentro del terreno de la empresa están los policías, ahí hay una cocina, ahí las cocinas a ellos, les hacen la comida y ahí mismo tienen su campamento. Y, bueno, ahí estamos viéndonos la cara, han habido casos, hubieron casos que de noche ellos liberaban gases como para presionar a la gente y que la gente se fuera. A un principio no nos dejaban llegar a la galera. nosotros tenemos desde que empezamos cada fin de mes se hace una misa católica. Llegan los padres, hacen la misa, pero cuando se dio la reflexión del 23, no nos dejaron hacer una misa. Nos dijeron que no, que no estaba permitido. Posteriormente llega otro padre y dice, pidan permiso, a veces nos dan permiso solo para hacer la misa, porque siempre se ha hecho ahí. Pues entonces dice el policía que está al mando, está bien, solo les voy a dar una hora y media y no los quiero ver ahí. Y después se le pide permiso para que las compañeras mujeres echen tortilla, porque ya se ha hecho tortilla. Entonces dicen, está bien, pero solo dos personas. Y poco a poco fuimos regresando y retomamos las galeras. Después nos quisieron volver a lanzar y ya no pudieron, pues la gente dijo que no salían, nos juntamos otra vez y ahí nos quedamos. Y ahí ya no hicieron por volvernos a sacar. Pero de alguna manera si uno se deja ya no estuviéramos ahí, porque el plan era que nos fuéramos. Dentro de las comunidades ¿se ha producido alguna vez algún conflicto entre partidario? algunos que pueden llegar a pensar bueno, la mina está bien porque trae puestos de trabajo, aunque sea a corto plazo, aunque sea de inmediato. Ahí se ha producido tensión entre vosotros. no hechos violentos, pero sí, yo he visto casos, un compañero que estaba en resistencia y la esposa que está a favor de la empresa. ¿Cómo vive? No me aprejamos en lo que ella está 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 y no podemos creer nosotros de que ella esté en la empresa, pero ahí está con ellos. Entonces, yo tengo una hermana que no pasa de decirme adiós, pero no nos hablamos desde que empezó el conflicto. ¿Por qué? Porque ellos estaban interesados en que se hiciera el proyecto. Entonces, estamos bien divididos, es increíble cómo estamos y ahora que la empresa llega, porque hay un plan para quitarle, digamos, el apoyo a los movimientos de resistencia desde el gobierno central con proyectos, desde el gobierno local, por ejemplo, nosotros en el área de influencia del proyecto logramos romperle a los alcaldes la forma en que ellos nombraban a los cocodes, conservos comunitarios de desarrollo. que la comunidad debe reunirse y nombrar el órgano que dirige el cocode. Nosotros lo hicimos en las aldeas alrededor del proyecto, pero ahora ellos también están haciendo otro cocode paralelo, porque ellos necesitan y detrás está la empresa y está el gobierno y van a haber proyectos para tratar de aislarlos. Eso es lo que viene. ¿Se os ha llegado a calificar de terroristas y por otra parte habéis sentido la presencia de asesores americanos al ejército, a la policía, policías o escuela o profesionales, policías o del ejército americano que están ayudando a la policía y al ejército matemateco? ¿Sentís la presencia de ellos? No, mire, de alguna manera el ejército desde que se da una masacre en una comunidad de Sololá conocida como Cumbre de Alaska al inicio de este gobierno, los militares disparan, matan a varias personas, se revisan los protocolos y de alguna manera la presión internacional es tan importante que el ejército ahora no participa directamente, pero está esperando a ver qué pasa con la policía para ellos entrar a actuar, ahí con nosotros el ejército no ha llegado, pasan por ahí como cualquiera pero no han llegado a reprimir, ahora la policía, bueno, la policía tiene preparación, o sea, salen miembros a prepararse a Estados Unidos, sé que están yendo a Chile, también a España, en fin, ellos reciben formación de diferentes academias de diferentes países, ejército también en la mismísima situación, pero al menos no se siente, lo que sucedió hace un mes, 15 días, a un compañero lo secuestraron tres policías, están detenidos los policías que secuestraron a este compañero, el mismo día que se da este hecho, le disparan a otro cuando va para la resistencia, no sabemos ni quiénes porque él venía solo cuando sintió, cuando oyó los disparos y solo vio al tipo que le disparaba pero se metió al monte porque allá es monte, se metió al monte y por el monte llegó asustado a contarnos lo que le había pasado, entonces podemos ver también cómo tres policías secuestran a un compañero fue lo último que ha pasado y los policías están detenidos ¿sí? Le quería preguntar bueno, nos lo ha contado muy bien eso hay que decirlo también si por parte de la municipalidad o los representantes digamos del pueblo y por parte de la iglesia que tiene un gran poder en Guatemala y en su comunidad tienen algún apoyo es vida además de decir misa la iglesia ¿qué posición tiene el alcalde y los representantes que apoyan a un bando o a otro? ¿cómo se manifiesta? Los alcaldes están a favor del proyecto los alcaldes tienen agarrado a educación a salud pública tienen agarrado todas las instituciones es increíble cómo funciona esto pero así es la realidad ahí con nosotros la iglesia es su poder porque de alguna manera a veces como que lo idiotiza uno también pero disculpen para algunos si los ofendo porque yo soy católico pero no comparto solo lo espiritual porque hay que vivir la realidad también entonces los padres que llegan son padres de afuera la confrego se llama conferencia religiosa de guatemala ellos están ahí pendientes de nosotros y tenemos el apoyo han ido hasta van a hacer turno hay unos padres españoles por cierto que van a hacer turno ahí con nosotros hay unos que el fin de mes todos los viernes llega ahí un padre muy chistoso muy alegre pero el padre de la localidad no existe cuando vamos a misa nosotros en nuestra comunidad le pasamos un papelito para que avise que va a haber misa en la resistencia todavía le agregamos un poquito pero él él dice lo más lo más específico misa en la puya a las dos de la tarde ahí nomás entonces el obispo de guatemala él sale más bien hablando que es desarrollo así como lo oye más sin embargo hemos tenido la experiencia de oír que la iglesia alemana se ha pronunciado por la criminalización que hay en Guatemala pero en Guatemala si tenemos obispos Monseñor Ramazzini está en el lugar más conflictivo de Guatemala por el momento que es Huehuetenango y nosotros lo llevamos ahí para que disertara sobre el tema de minería es uno de los que da la voz por la gente y podemos mencionar a otros tres como el Monseñor Sagastume el apellido del otro no lo recuerdo pero son tres nomás los que ellos sí se pronuncien nos han después del 23 estuvieron ahí con nosotros nos fueron a ver hay una solidaridad abierta pero de ahí el resto bueno es que no es nomás también incluso el gobierno rectrime de tal manera que algunos padres que apoyaban en San Rafael Las Flores los demandaron por estar incitando a la población a la violencia así fue la demanda entonces también a los padres les da miedo pues pero a los otros sí son capaces de llevar la cruz yo pienso que ustedes han oído mal de él y la verdad pues el Papa ha hecho ciertos ha dado ciertos giros pero bueno por ese caso o el caso Guantamana tampoco y en Huehuetenango también han habido minas que han sido explotadas que padecen de níquel o de pobre y la gran siembra de amapola que no han logrado radicar tampoco que eso continúa expandiéndose la amapola pues en Huehuetenango en los años 60 hubo minería hubo una huelga de mineros en ese tiempo y la mina se cerró pero ahora sí hay proyectos para minería porque ahora como decía el compañero ya no buscan bloques o piedras de oro sino que donde hay sacan como que fueran arenas o sea que ahorita lo que hay proyectos para minería en Huehuetenango proyectos para sacar petróleo incluso para sacar gas entre PT y Huehuetenango y la amapola pues es algo que se sigue cultivando en las partes altas de Guatemala que el gobierno incluso estaba interesado en legalizar no sé si hay alguna más y si no vamos terminando como siempre decimos además ahora si queréis estará el tema corto con Álvaro no hay ningún problema si eso que ahora se termina y se puede dialogar un poquito también entre nosotros o lo podéis conocer o pues nada muchas gracias PBI acompaña a Álvaro y a los compañeros y compañeras de la resistencia de la cuya en Guatemala y desde PBI Estado Español pues también les acompañamos desde la distancia y estamos pendientes de su situación y si habéis apuntado vuestro correo electrónico pues también os podremos mantener informados no solo de lo que esté ocurriendo en torno a la resistencia pacífica de la cuya sino en torno a otras organizaciones personas o comunidades que están sufriendo también otras situaciones muy muy graves por defender diferentes derechos tierra territorio o pueblos indígenas abogados abogadas pues nada muchas gracias y nos vemos en otra ocasión gracias a todos aplausos la gente ya está apagado no está apagado mira está la hoja de provecho la hoja de provecho lo que no está apagado la hoja de provecho la hoja la hoja de provecho Gracias.